aquí contemplando las dos escuelas que hay delante de la parroquia y ya que estamos en el tiempo de las graduaciones de los actos académicos como vienen a mi memoria aquellos años de estudiante y creo que pues a todos nos llega esa nostalgia de aquellos años cuando éramos unos jovencitos unos pubertos esa etapa de la secundaria de la prepa donde los compañeros éramos de cierta forma y no pensamos lo que el tiempo lo que la vida nos habría de cambiar quienes en su etapa de la escuela fueron un completo desastre pensabas que iban a terminar sus días en la cárcel o muertos y no ahora los ves y dices guau ahora son hasta abogados policías o políticos bueno bueno uno que andaba de galán y que él traía todas las chicas en tras de él uy pensabas que que iba a ser el primero en formar una familia pero ahora lo ves y su vida hecha todo un desastre sin encontrar su lugar había compañeros que nadie daba un peso por ellos y guau ahora quizá esos que se burlaban de él son los que ahora lo buscan para pedirle trabajo para pedirle dinero prestado suele pasar verdad que hacemos nuestras predicciones de que no este si va a ser grande en la vida no este va a ser un completo fracaso no este va a ser un desastre este va a ser así este va a ser así creanme que las predicciones que daban acerca de mí nunca pensaron que yo llegaría a ser sacerdote y bueno ya en el seminario en mi caso también hacíamos nuestras predicciones de que fulanito se iba a llegar a ser padre no ese no ese de plano se le ve que no y mira la cosa son las cosas pasado el tiempo muchos de esos que asegurábamos que si iban a ser muy buenos sacerdotes pues o no llegaron a ser sacerdotes o llegaron a ser padres y poco tiempo después se hicieron padres pero de algunos hijos bueno en fin y tantos otros de los cuales no se daba un peso por ellos ahora son o somos los sacerdotes que aquí estamos sirviendo para gloria de dios bueno y tú qué puedes decir acerca de eso de tu generación de tus compañeros es que esto te hace pensar sobre las vueltas que la vida puede dar y en esto me parece muy ilustrativa la palabra de dios en el día de hoy estamos en la primera lectura del libro del génesis leyendo ese pasaje de la historia de jose jose el soñador de los hijos de jacob él era el hijo consentido y sus hermanos por envidias lo vendieron como esclavo a unos mercaderes y terminó siendo un sirviente en la casa de un alto funcionario en egipto lo que parecía que iba a ser una vida terminada en desgracia por la traición por la envidia de sus hermanos pues dio un giro inesperado cuando este joven que confió profundamente en el señor y se dejó guiar por él pues terminó siendo un altísimo funcionario del faraón siendo el hombre de mayor importancia en egipto después del faraón quien pensaría que aquellos hermanos que con ínfulas de superioridad quisieron deshacerse del hermano que le resultaba incómodo tiempo después llegarían a suplicarle que tuviera misericordia de ellos y que les diera algo de alimento para la carestía que se estaba viviendo en su pueblo jose bien hubiera podido desquitarse pero ahí entramos a una fascinante y emotiva historia de perdón y reconciliación vemos que en el evangelio jesús hace la elección de sus 12 apóstoles apóstoles que algún al principio pues la gente no hubiera pensado que eran el mejor equipo posible para formar a su iglesia pero nadie pensó de lo que ellos llegarían a ser así rudos ignorantes de mala reputación así como se los encontró el señor así hizo una grande obra en ellos quizá nadie pensaba en simón pedro como el apropiado para ser el que guiara a su iglesia pero aquí comprobamos que inteligente no siempre es el que sabe más sino el que sabe tomar las mejores decisiones el que más se arriesga el que más obedece la voz de dios y así tenemos que simón pedro tomó ese liderazgo porque confió en la palabra de jesús y se dejó formar por él ahí tenemos que juan que era el más rudo el más temperamental que quería hacer llover fuego del cielo para consumir a los enemigos y eran tanto ambicioso terminó siendo el más cercano el más amado el más espiritual a quien el señor le confió los más íntimos secretos del corazón y bueno quizás se pensaba que judas iscariot era el más honesto de todos pues se le confió la bolsa se le confió la economía del grupo pero quién iba a pensar lo que judas iba a terminar por hacer bueno esto nos enseña que no hay que subestimar a nadie no hay que subestimar a un soñador qué fácil se nos hace burlarnos de los sueños y del empeño de alguien que se atreve a pensar en grande no lo subestimes porque quizá al rato vas a llegar tú a pedirle que te ayude a pedirle una oportunidad como muchas veces pasa en la vida trata bien a todos porque no sabes si ese de quien hoy te burlas al rato pueda ser poderoso y vengativo o bueno sea poderoso pero que te va a arder la cara de vergüenza de ir a pedirle tu ayuda y en fin hoy recuerda con gratitud con nostalgia aquellos años y piensa que aprendiste de ellos que eres hoy de lo que aspirabas a ser entonces quizá en ese momento no pensaste ni remotamente lo que llegarías a ser ahora y demostraste de lo que eras capaz o bien no queda nada de lo mucho que aspirabas a ser y hoy parece que te ves en la vida derrotado y dado por vencido no dejes que eso te suceda te frustre y aunque haya sido algo que no coincide exactamente con tus sueños ahora es tiempo de preguntarte cuál es el sueño de dios para ti aún estás a tiempo de buscarlo que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén